Hola, somos Listen Great Music y aquí estamos con Eduardo Rosel. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Oye, cuéntanos un poquito cómo empezaste a tocar y así. Mi mamá tenía discotecas, de ahí evidentemente me atrajo la idea de la música electrónica. Luego estaba estudiando en el extranjero y fue una amiga la que me enseñó literal así, una chavaca, una estorna que me enseñó. Y de ahí me atrajo. Oye, supimos que tocaste en el Azteca, ¿qué tal estuvo esa experiencia para ti? Es importante cuando subes y ves tanta gente, sí se siente el jalón. Pero he sentido más nervios, digamos, con unas 2.000 o 3.000 personas, sentí más nervios que de frente de 60.000. Las 2.000 y 3.000, es algo más personal. Y en frente de tanta gente, está increíble, es una experiencia inigualable. ¿Qué artistas o productores te gustaría trabajar con ellos? Me gustaría mucho colaborar con una chava que se llama Niña Dios, que es de Monterrey. Tú ya sabes que no pierdo enfoque, hacemos que el sudor de las paredes se note, rebote y rebote armando un gran olorón. Ella tuvo un trabajo y estuvo colaborando con las Tecnia de Amorcha hace unos años. Se me hace muy interesante su chamba. Y evidentemente hay artistas europeos que hacen un disco con Ricardo Boya, lo vuelvo loco. Entonces, encontrar gente con quien colaborar es difícil. He tenido la suerte de colaborar con gente muy padre. ¿Con quiénes has colaborado? Acabo de sacar un disco bajo el solo uno de Cromo 7, que colaboré con un chavo que se llama Carrello. Ernesto Carrello tiene una voz increíble y es un talento en la guitarra. Había mágica, en el que nos sentábamos y él se ponía desde la lira, yo lo grababa y le tiraba bits de líneas de bajo. Funcionó increíble. El release ahorita está en todas las páginas de internet que pueden bajar. Se llama Don't Wanna Go Home. ¿Qué es lo que ha estado? Toco prácticamente en todo México. O sea, aquí en el DF tengo residencia de Giannis y en Apopec. Son como mis casas. Apopec es una terraza barra que está increíble. Giannis es el mejor club de México. Y evidentemente estoy tocando también en los otros clubs que están en la ciudad, ¿no? Como en León y he estado tocando en Walter M. Nocton. ¿Cuál es el futuro tienes para tu carrera artística? Ahorita estoy concentrado en muchos sencillos, como Rosel, y en remixes. Pronto quiero volver a sacar un álbum. Gracias a Dios despegó mi carrera y quiero hacer, ya, o sea, lo quiero más convertir como en una marca, ¿no? Estoy muy metido también en un rollo de redes sociales. También me gustaría formar casi casi una banda. Entonces, digo, igual y no, literal, guitarras y baterías, pero más gente involucrada en el show, me encanta. ¿Qué mensaje les darías a futuros productores, DJs, base a tu experiencia? Mejor consejo es que se pongan a hacer música. Si haces música, la gente te reconoce porque dicen, vamos a ver a tal artista. Y porque, ah, es el de la rola tal, si tú no tienes con qué te reconozcan, no, pues es un DJ que toca en tal artista. Hay miles. Entonces, que se pongan a hacer música, es un mejor consejo. Muchas gracias, Rosel, y te deseamos mucha suerte en tus futuros proyectos. Esto fue Listen Great Music. Síguenos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.